Siento en el pecho Siento que estás contento porque ya vuelve nuevamente corazón Con su perfume, con sus caricias para empiegarme con su pasión Un beso tierno, ansiosamente, ardientemente en esa boca dejaré Cantemos corazón que pronto volverá a nuestro lado como ayer Cantemos porque esta noche nuevamente he de tenerla frente a frente Porque otra vez ha de ser mía Cantemos por esa gloria del regreso Por sus caricias y por sus besos Porque lo quiero corazón Nunca más Si aparte de nuestra vida Ya lo verán Nunca, nunca más Cantemos por esa gloria del regreso Por sus caricias y por sus besos Porque lo quiero corazón Nunca más Si aparte de nuestra vida Ya lo verán Nunca, nunca más Nunca más